Eres el amor que soñé ¿Cómo he llegado a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú dando mi vida razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría mi vida, deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuando te quiero mi amor En mí hubo tantas heridas, duré no volver a amar Mi fe ya estaba perdida, pagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, me diste felicidad Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Diste alegría mi vida, y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuando te quiero mi amor Te llenaste de alegría la vida Te quiero Saxofone El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender Y el amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender Y el amor en mi corazón Yo te amaré Por siempre seré Tiempo y de tus sueños de amor El guardiante de tu corazón Yo te amaré No te fallaré Conocí el verdadero amor Reviviste en mí la ilusión El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender Y el amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Toda llama que pudo encender Y el amor en mi corazón Y es que de ti no me quita nadie Te quiero ¡Saxofone! Ricarena El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón, el amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor, tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón, yo te amaré Por siempre seré, quien cuida tus sueños de amor El guardián de tu corazón, yo te amaré No te fallaré, conocí el verdadero amor Reviviste en mí la ilusión El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón, el amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor, tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Y me voy, contigo y Rica Arena